Hay muchísima incertidumbre en torno a quién va a suplir a Nayib Bukele. Algunos alegan que hasta puede ser un familiar, pero ¿es esto posible? Pues quiero comentarles que el doctor en ciencias jurídicas, Julio Valdivieso, ha dado valoraciones y ya las estarás escuchando. Mientras tanto, Francisco Bertram Galindo hace un análisis, da valoraciones en torno a la decisión tomada por Julio Olivo en la cual se extuvo en la petición o inscripción de Nayib Bukele para las elecciones del 2024. Cuatro votos a favor, uno de extensión, paso ya y Nayib Bukele es candidato oficial. ¿Qué es lo que dijo Bertram sobre Julio? Pues también a punto de mostrártelo. Y no solo eso, quiero comentarles que diputadas de nuevas ideas cuestionan una caricatura publicada por nada más y nada menos que la prensa gráfica. Video más que interesante, así que póngase cómodos y agarran la bebida de su preferencia. Y bueno, comencemos en todo caso con el doctor en ciencias jurídicas, Julio Valdivieso, en referente a quién podrá suplir a Nayib Bukele. Te lo muestro. Bueno, en primer lugar hay que esperar los dos procedimientos para esto. Todavía no se sabe si va a ser a través de nombrar los dos designados a la presidencia o van a depositar el cargo y que sea la asamblea quien determine quién va a suceder al presidente. Por supuesto que el perfil debe reunir los mismos requisitos que para el presidente. Moralidad notoria, capacidad notoria, es decir, no estar inhabilitados los derechos de ciudadanos. Ese es el perfil. Yo creo que debería tener, si se decide, porque aquí estamos especulando, por el tema de los designados, el perfil de la persona que debe de revestirse debe tener ese sentido común. Ese sentido de, dijéramos, de coanimidad que debe caracterizar a todos los mandatarios. Porque el que llega es presidente de los que votaron y de los que no votaron. Ese es el mandatario de todos los salvadores. Por lo tanto, creo que el perfil que se debe de reunir. Pero insisto, esta es especulación porque no sabemos qué procedimiento va a utilizar. ¿Y podría ser familiar? Bueno, no, porque hay incompatibilidad. No puede ser. En mi criterio, no puede ser un familiar porque hay incompatibilidad. ¿Y tú asegura usted que el presidente de la República, una vez se dedique a su campaña presidencial, realmente se va a dedicar a su campaña? ¿O estará ausente del gobierno ante el ojo público, pero se hará, continuará a gobernar? Bueno, eso va a ser una decisión personal, es una valoración política. Yo creo que no va a ser compañero. Perfecto. ¿Y cómo ve usted la cantidad de recursos que se han presentado en el Tribunal Supremo? Válidos, totalmente válidos, son los derechos que todos nos asisten. Cuando bueno, compartirse una resolución, interponer los recursos que consideras conveniente para lograr revertir la decisión que se ha tomado. Es más, no solo es un derecho, es una obligación hacer cuando uno está en contra de una decisión. ¿Llevan 10 y 5 ansiosos? 20 pueden ser, pero tienen que resolverlo. Es un derecho que les asisten a todos los abogados. Una última pregunta, ¿la reelección es constitucional o sí? Yo no hablo de reelección, se los abogado. Para mí son dos eventos totalmente diferentes. Pero ahora vamos a otros temas y quiero comentarles que, diputada de Nuevas Ideas, entre ellas Alexia Rivas y la señorita, déjame ver por acá, Marcela Pineda, han reaccionado a esta imagen que estoy a punto de presentarte en este preciso momento, que por cierto, rectifico, es del diario de hoy. Un arte o dibujo hecho por Alecus, esto en el marco no solo de Miss Universo, sino también de la aprobación de la candidatura de Nayib Bukele por parte de cuatro de los cinco magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Alexia Rivas? Pues te lo muestro justo ahora y te lo leo de manera textual. Increíble el nivel de misoginia de este periódico. Ustedes son promotores de la discriminación e incitan la falta de respeto hacia las mujeres, las cuales, a pesar de su color, talla o altura, deben ser respetadas. Ojalá entiendan y borren esa imagen grotesca. Y Marcela Pineda, el artículo cincuenta y cinco de la ley, es claro, quien realizare cualquiera de las siguientes conductas será sancionado con multa de dos a veinticinco salarios mínimos de comercio y servicio uno o a elaborar, publicar, difundir o transmitir por cualquier medio, imágenes o mensajes visuales, audiovisuales, multimedio, plataformas informáticas con contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres. ¿Qué vergüenza que un medio se burle de Jane Garrett, quien representa a su nación Miss Nepal? Bueno, aquí la diputada hace alusión, como ustedes pueden ver acá, de que presuntamente el diario de hoy se habría basado presuntamente, tú eso lo manejo bajo la presunción, ¿verdad? En Miss Nepal para hacer esta caricatura que está apareciendo en este preciso momento en tu pantalla. Bueno, te la mostré también anteriormente. Bueno, yendo a otros temas, quiero comentarles que Francisco Bertram Galindo, como les dije al inicio, ha hecho un análisis en torno a la decisión de Julio Olivo y lo que dijo, o al menos en parte, porque no te lo voy a presentar todo el vídeo, es este. No te presento todo el vídeo porque dura seis minutos. Te voy a presentar un trocito. Veamos. Bueno, yo hubiera esperado que al momento de la inscripción estuviera definido lo de la licencia, que de alguna manera es el planteamiento que se hace en la resolución de la sala, que le autoriza para reelegirse. También hacen el planteamiento que hay que evitar que se den las dos categorías, es decir, que sea un funcionario activo y a la vez un candidato. Entonces, hubiera esperado que a ese momento estuviera por lo menos resuelto y definido lo del permiso, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral, ¿en qué papel jugó en esta inscripción? Vimos que cuatro magistrados votaron a favor y uno se abstrueba. Bueno, yo creo que la abstención a mí en lo personal no me causa buen sabor porque en estas cosas o se aprueba o se deniega, ¿verdad? O sea, yo creo que apartarse de una resolución de este nivel no es lo mejor porque al final el que se abstiene lo que está haciendo es participando de la decisión. Entonces, pero bueno, esa es decisión de cada uno, ¿verdad? Pero yo creo que ya se esperaba una resolución en esos términos porque ya lo habían manifestado también los magistrados que iban a obedecer y hacer caso de la resolución de la sala. Entonces, no es sorpresa eso, ¿verdad? ¿Los comentarios que se hacen de los magistrados que votaron porque tienen miedo, eso podría ser verdad? Bueno, no les sé decir, cada uno de ellos sabrá, pero lo único que sabemos es lo que dijo el magistrado Olivo. Yo desconozco cuál es la base que él usó para decir eso. He oído a los magistrados que han ido a los canales y dando sus declaraciones y no pareciera que están con miedo. Pero la verdad, esa es una información que es especulativa, no la sabemos, no la tenemos. Es lo correcto, es un derecho que les abre el procedimiento y efectivamente tienen un plazo para pedir la nulidad. Creo que están en absoluto derecho de pedirla y esperemos saber qué es lo que resuelve el tribunal. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Fuerte abrazo a todos ustedes. Voy a publicar una serie de videitos de este corte en esta plataforma, bueno, en esta plataforma, en este canal, ¿ok? Voy a publicar para tratar de levantar el alcance. Recuerden que este canal es de blogs. No he podido publicar una serie de videos, pero bueno, vamos a meter un poco de este contenido, ¿ok? Se les quiere de gratis. Dejen su like, compartan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.